El Frente Amplio de Lucha Popular arriesgará las luchas en los próximos días para que se esclarezca la muerte de su compañero Vladimir Lantigua. Así lo expresó este martes Raúl Monegro, vocero nacional del Falpo. Eso muestra la desesperación que tienen el fiscal y la policía. Nosotros entendemos que esa actitud de fabricar un culpable, este pueblo la va a enfrentar, como ha sabido siempre, enfrentar la injusticia. Este pueblo conoce quienes mataron al compañero Vladimir Lantigua y todo el mundo sabe los policías que fueron, menos la fiscalía y menos la institución de la policía. En ese sentido, nosotros vamos a darle una respuesta contundente y en el día de mañana aprovecho la ocasión que nos da para anunciar una rueda de prensa, donde estaremos anunciando actividades contundentes y definitivas para que se destituyan a ese señor que ha estado ahí por mucho tiempo, negando la justicia a este pueblo y produciendo que se incremente la violencia. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.